Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Martes del Misterio. En el episodio de hoy voy a hablarles del caso de Sheila Torres, un caso que conmocionó a la ciudadanía peruana en 2018 y llenó de indignación al ver que la justicia le falló a Sheila, dándole una pena mínima a su victimario, a pesar de tener tantas pruebas que demostraban la planificación del crimen. A continuación, el caso de Sheila Torres. Sheila Denise Torres Aguilar tenía 19 años de edad cuando Romario Aco, su expareja, su novio de toda la vida, su primer amor, decidió terminar con su vida. La historia de Sheila termina de esta manera. El día 14 de marzo de 2018, ella comienza a escribirle a unas amigas y a un amigo, desesperada, por celular, diciéndoles que Romario se encontraba afuera de su casa. En los mensajes de WhatsApp que sostuvieron los amigos de Sheila con la joven, se notaba a Sheila angustiada, porque en su casa no estaban sus padres ni sus hermanos. Se encontraba sola en casa. Y les dice a los amigos que Romario se encontraba fuera de la casa, insistentemente queriendo que ella le abriera la puerta. Ella le decía que no, que no le iba a abrir la puerta, y le envía a sus amigas un screenshot de las conversaciones que mantenía con Romario. Las amigas, al ver estos mensajes, se preocupan y le dicen a Sheila, tranquila, vamos a ir hasta tu casa para ayudarte. Y van hasta la casa de la joven con un amigo más. Tres jóvenes fueron a buscar a Sheila hasta el apartamento donde vivía ella. Cuando llegan, comenzaron a tocarle la puerta. La joven no respondía. Lo que sí notaron fue que una ventana estaba semiabierta. Entonces, lo que hace uno de los amigos es que se mete por la ventana, entra a la casa y le abre rápidamente la puerta a las dos amigas. Entonces, los tres chicos comienzan a buscar a Sheila, a llamarla. Sheila, Sheila, ¿dónde estás? Entran a los cuartos, no ven a nadie, abren el baño de la casa, un baño que quedaba cerca del cuarto de la joven, y encuentran a Sheila ya sin vida. Inmediatamente, los jóvenes dan aviso a las autoridades, llaman a los padres de Sheila, quienes llegan a la casa y encuentran esta escena de terror. Otro detalle que encontró la familia de Sheila cuando llegan al hogar es que el perrito de la casa, un pitbull, que siempre estaba con Sheila, que siempre la acompañaba, estaba herido. Tenía unas heridas en su cabeza y en sus patitas. Ellos creen que el perrito quiso socorrer a Sheila, trató de ayudarla y Romario lo atacó también a él. Cuando llegan las autoridades, pensaron que era un robo, que se trataba de un robo. ¿Por qué? Porque el teléfono de la joven no se encontraba con ella, porque alguien había entrado a los cuartos de la casa y habían estado revisando los cajones y se habían llevado dinero. Todo iba así a entender que se trataba de un robo. Romario no sabía que Sheila le enviaba las conversaciones que mantenía con él a sus amigas. Les contaba todo, todo lo que estaba viviendo. Y justamente fueron estas amigas y sus declaraciones y sus pruebas las que pusieron a Romario como principal sospechoso. Lo detienen a las pocas horas y él tenía unas heridas en el cuello. Lo detienen en flagrancia. Estaba callado, no decía nada. Luego de que pide una abogada, lo que dice es que lo hizo en defensa propia. Romario y Sheila se conocieron cuando estaban en el colegio, cuando estaban en quinto año de la secundaria. La mamá de Sheila, la señora Magali Aguilar, era profesora en ese mismo colegio. Y la señora Magali, en una entrevista, contó que su hija conoce a Romario, se enamora de él y comienza una relación. Parecía todo normal, todo tranquilo, como dos adolescentes enamorados. Pero esta relación se daña cuando Romario comienza a andar en malos pasos. Sheila le cuenta a su mamá, antes de terminar la relación con Romario, que se había enterado por unos amigos y unos vecinos que Romario consumía sustancias, tomaba y se dio cuenta que no tenía futuro con él. Ella era una chica emprendedora, responsable, trabajadora, con muchas metas, sueños. Estaba estudiando en la universidad. Ella estudiaba obstetricia, quería traer vidas al mundo. Y se dio cuenta de que Romario iba por otro camino. Él no estudiaba. Una vez que terminó el colegio, se quedó así, sin hacer nada. Esa fue la razón por la que Sheila decide terminar la relación con Romario. Simplemente no vio futuro con él. Y termina la relación a finales del año 2017. Pero durante todos estos meses que estuvieron separados, mes de diciembre, enero, febrero y marzo, Romario estaba constantemente escribiéndole a Sheila. Buscaba cualquier excusa para escribirle, para aparecerse en su vida. Para ella, él era su ex. Punto. Pero para él, ella era de su propiedad. Y lo dejó claro cuando unas semanas antes de estos hechos, él la ve con un joven, con un amigo de ella de la universidad, con el que ella estaba saliendo, hacían tareas juntos y la iba a dejar hasta la casa. La ve con este joven y comienza a reclamarle, como si fuera enamorado todavía de ella. Ella le dice, tú y yo ya no tenemos nada. Le dice en los mensajes de texto, que después se revelan. Y él seguía, seguía ahí, seguía ahí. Y tenía una excusa. La excusa era que él, él, le había prestado dinero a ella. Necesitaba dinero y le escribe y le dice, por favor, Sheila, préstame este dinero. Y Sheila se lo presta. Entonces, la excusa siempre era, te tengo que devolver parte del dinero. Entonces, por eso es que él encontraba siempre esos días para ir a verla. Entonces, esos celos hacen que Romario, de 19 años, comience a planear este crimen. Miren, un día antes de estos hechos, el 13 de marzo de 2018, ya Romario había ido a la casa de Sheila, con la intención, como les dije, de vamos a hablar del dinero. Ella le abre la puerta, se encontraba sola. Y aquí está la explicación del por qué el 14 de marzo, o sea, día siguiente, ella estaba asustada y no le quería abriría la puerta. Miren, ese 13 de marzo, Sheila le abre la puerta y este hombre entra, la golpea y abusa de ella. Ella no le dijo nada a sus padres, se quedó callada. Sí le contó a sus amigas. Les mandó un mensaje, les contó todo. Y cuando este hombre, el siguiente día, va hasta la casa de ella y nuevamente le dice que abra la puerta, ella le decía, no, y si me sigues molestando, voy a ir ante las autoridades y voy a decir lo que me hiciste ayer. Y lo amenazó. Chicos, este video que ustedes están viendo a continuación es del día 14 de marzo. Es de Romario, él no sabía que este video existía. Aquí se puede ver a Romario esperando afuera de la casa de la joven. Insistentemente quería ingresar a la casa de la joven. ¿Por qué? Porque él ya tenía planificado terminar con la vida de Sheila ese día. Si no eres mía, no serás de nadie. Sheila no le abre la puerta. Pero, ¿cómo ingresa Romario hasta la casa de Sheila? Esa era la pregunta que se hacían los investigadores. Pregunta que fue respondida por un vecino de Sheila. El vecino que vivía en el piso de abajo. Las puertas estaban cerradas. Este vecino sale de su casa y ¡pum! Se encuentra a Romario que estaba ahí esperando horas. Y Romario le dice, como ya lo conocía, le dice, ¡ay, es que Sheila me está esperando! Y puedo pasar. Y el señor, inocentemente, él no sabía nada. Y dice, ¡claro! Como ya lo conocía, lo veía, o sea, era un chico... O sea, él iba porque, como era expareja de Sheila, pues ya lo había visto antes. No se le hizo sorprendente que apareciera ahí y estuviera afuera de la casa. Entonces, lo deja pasar. Y el señor se va. Sheila estaba en su casa escribiéndose con él y escribiéndose con sus amigas. Y de pronto, este hombre aparece dentro de la casa. ¿Cómo aparece dentro de la casa? Se metió por una ventana. Los padres de Sheila más adelante contaron que ellos solían dejar las ventanas abiertas porque hacían mucho calor y no tenían aire acondicionado. Entonces, este hombre, Romario Aco Rodríguez, de 19 años de edad, lo sabía. ingresa a la casa. Sheila se da cuenta de que él estaba ya metido en su casa y comienza a esconderse. Hay pruebas, pistas, que va dejando Sheila por toda la casa. rastro de la casa. de las heridas provocadas por este hombre. Ella se encierra en el baño y miren lo que hace Romario. Sube, prende el equipo de sonido y le sube el volumen para que los vecinos no escucharan nada y termina con la vida de Sheila. La causa del exceso en el reporte de autopsia dice lo siguiente. La causa del exceso es un profundo corte en el cuello. El arma que encuentran en el lugar, la madre de Sheila dice que ese cuchillo no pertenecía a su casa. Él lo trajo y eso demostraba claramente la planificación. La intención que él tenía al ingresar a la casa. Sheila no lo invitó. Sheila no le abrió la puerta. Sheila no le insistía en que llegara a la casa a verla. Él estaba fuera de la casa esperando. Oigan, con todas esas pruebas las autoridades dicen, sobre todo la abogada de este hombre dice, es que era la vida de él o de ella. Además, es un joven, tiene 19 años. No le podemos dar la pena máxima que es de 25 años. Que sean 15 años porque él se puede regenerar. Y miren lo que hace el juez. A pesar de tener todas estas pruebas, los mensajes, los testigos, había una planificación clara más clara más clara que el agua y sin embargo el juez dijo no hay atenuantes para darle la máxima y le vamos a dar 15 años de prisión. La madre de Sheila durante todos estos años ha estado pidiendo, suplicando que reabran este caso. Este caso que tenía unas pruebas tan claras tan claras, tan fuertes y con una condena de 15 años. Y meses después de recibir esta condena, miren lo que hace Romario Aco. Él interpuso un recurso para que le rebajen la condena de 15 años de prisión acogiéndose a la responsabilidad restringida por edad. Esta figura está regulada por el artículo 22 del Código Penal en Perú y estipula que quienes tienen entre 18 y 21 años de edad al momento de delinquir serán condenados a un sexto de la pena. Afortunadamente este recurso no fue aceptado por el juez. El 22 de este mes la Corte Suprema de la Sala Penal Permanente donde está del presidente que es César San Martín Castro pero mi temor es esto que le bajen los años o que le den libertad y la verdad que es mi angustia como madre que necesito necesitamos que realmente se haga justicia. En memoria de mi hija no sería dable este sujeto que den libertad o le bajen los años. Lo que ha contado la madre de Sheila es que cuando se llevó a cabo el juicio no se presentaron muchas de las pruebas que ahora tiene ella y por eso es que ella pide que este caso se reabra. lamentablemente por culpa de una trabajadora una abogada de la historia de la mujer que estuvo primero agarrando el cabazo de mi hija no trabajó como debe ser no trabajó a conciencia cada vez que yo iba a su oficina siempre me trató mal el otro tema el otro tema también es que esta abogada no hizo nada y para el último día de la sentencia cuando él le dictaba los 15 años ella me dijo a mí que no era necesario que yo vaya que no se preocupara señora pero ella ni siquiera fue ese día de la sentencia donde me comentan también que el fiscal que estuvo presente en ese momento había aceptado los 15 años que este hombre le han dado chicos es verdaderamente sorprendente este caso como todas las pruebas en las que hemos hablado no fueron consideradas y como la justicia le dio la espalda a Sheila Torres déjenme saber qué opinan ustedes de este caso muchísimas gracias chicos por haberme acompañado en este episodio el día de hoy voy a estar leyendo sus comentarios aquí les voy a dejar estos dos videos de mis episodios de martes de misterio de las semanas pasadas muchísimas gracias por haber compartido estos momentos conmigo gracias por haber visto el caso de Sheila Torres chao chicos